A casa del Padre cantando llegamos, la mesa está puesta, su nombre alabamos. A casa del Padre cantando llegamos, la mesa está puesta, su nombre alabamos. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes, abriendo nuestro corazón a la presencia de nuestro Padre Dios y reconociendo su amor misericordioso, dispuesto siempre al perdón. Iniciemos esta misa pidiéndole que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos en esta misa por nuestra comunidad parroquial, por ustedes, familias, que se encuentran ahí en sus casas. También pedimos por el descanso eterno de Adolfo Sapien y Amparo Ruiz. Por nuestros hermanos que viven, Manuel Martínez y familia, la familia Barbosa. Padre y Dios nuestro, tú que has querido que la fuerza del Evangelio transforme al mundo, concede a cuantos has llamado a vivir, en medio de los deberes y ocupaciones temporales, desempeñar su propio trabajo con espíritu evangélico, para contribuir así a la santificación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Del primer libro de los reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbé, en Galad, le dijo al rey Ahab, Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Luego, el Señor le dijo a Elías, vete de aquí, dirígete hacia el norte y escóndete en el torrente Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaría a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que queda al oeste del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del torrente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme tu auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejaré que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás duerme y descuidará el guardia de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor, el Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará el Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tu irés y veníres, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichoso de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso de los que lloran, porque serán consolados. Dichoso de los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichoso de los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos de los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos de los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Recordando el Evangelio, nos dice en otro pasaje que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó. Vamos a decirlo de esta manera, la pregunta más importante que podríamos hacerle a Dios. ¿Qué necesito para salvarme? ¿Por qué tan importante esa pregunta? Porque va en juego no solamente un año o dos años o mil, toda la eternidad. Por eso, ¿qué necesito para salvarme? Y directamente le contestó nuestro Señor, cumple los mandamientos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los mandamientos, quitando los tres primeros que le pertenecen a Dios, independientemente de cualquier religión, de cualquier ideología, de cualquier filosofía o teología, es algo que tiene que ayudar al ser humano para estar en paz, para vivir bien, pues. ¿Por qué? Porque son reglas y normas humanas que tenemos que cumplir para una sana convivencia. Por eso cumple los mandamientos. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Eso basta? Sí. El Evangelio nos narra que aquel hombre le dijo, todo eso lo he cumplido desde que era muy pequeño, o sea, era una buena persona. Entonces nuestro Señor lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Es decir, no solamente seas bueno, deja todo eso, no nada más te quedes en lo bueno, sube arriba de bueno, quieres ser pleno, inmensamente feliz, quieres tener la perfección en tu vida, entonces los mandamientos no bastan, porque nada más nos hacen buenos y alcanzan para salvarnos, sí, pero quieres ser cristiano, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Solamente cumplir los mandamientos? No. Aquí está un programa de vida. Lo que acabamos de escuchar el día de hoy es el eje central del cristianismo. Es el programa de vida al que nos invita nuestro Señor a vivir. Es un proyecto, pues, para que seamos no solamente buenos, sino que seamos, ¿qué? Perfectos, al estilo de Dios. Por eso, tan grande era la enseñanza que dicen los teólogos, que en el primer versículo dice que Jesús subió al monte. ¿Qué significa el monte? Encuentro con Dios, en la Sagrada Escritura. Y después dice, se sentó, porque la enseñanza que iba a dar era muy grande. ¿Cuál era esa enseñanza? ¿Cuál era ese proyecto de vida? Las bienaventuranzas. Empezando por la más importante, la primera, la número uno, de la cual se desprende todo absolutamente. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? La pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la pobreza espiritual? ¿Significa no tener nada? No. Significa hacer depender toda nuestra vida solamente de Dios. Reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que logremos en la vida, todo lo que planeemos, todo lo que proyectemos, todo lo que busquemos, está fundamentado en Dios. Que absolutamente todo depende solamente de Dios. Después, en otros versículos más adelante lo explicarán, ni la hoja del árbol se cae, sino es por la voluntad de Dios. Todos los cabellos de su cabeza están contados, ninguno se cae, sino es porque Dios así lo determina. Eso es reconocer que Dios es absoluto, eterno, que Dios es sabio, que Dios nunca se equivoca. Por eso hacer depender nuestra vida de Dios no es tan fácil. En teoría sí, pero cuando nos va mal, entonces nos enojamos, renegamos. En teoría sí, pero cuando las cosas no salen como las planeamos, nos causa un dolor en el corazón. Y decimos, ¿por qué pues la vida es así? ¿Quiénes son los que vivieron la pobreza hasta el extremo? Dice la teología, los tres pobres por excelencia, ¿quiénes son? Juan Bautista, la Santísima Virgen María, y el pobre por excelencia, ¿quién es? El mismísimo Jesús. No da un solo paso en todos los evangelios que abramos, sino está haciendo depender toda su vida solamente de Dios. Y los santos en la historia de la iglesia, cuando son capaces de decir, Señor, haz de mí lo que quieras, lo que sea tu voluntad, con tal de que sea tu voluntad, lo acepto todo, todo. Eso es muy difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque nos ha dado la gracia santificante, es decir, su presencia para tener esa fortaleza cuando nosotros lo dejamos actuar. A fin de cuentas, desde el punto de vista humano, si quitáramos a un ladito la fe, desde el punto de vista humano, las bienaventuranzas nos llevan a la perfección de la plenitud de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es estar reniegue, reniegue, subirnos y decir, órale pues, por ahí le entró la vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacifistas, porque no andan amarrando navajas, sino que promueven la paz. Bienaventurados los misericordiosos, los que se parecen pues a Dios, porque tienen un corazón grandote, capaz de abrazar a quien sea y de decir, no hay problema, levántate, vamos a seguir adelante. Otra muy hermosa, cual me gusta mucho a mí, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, solamente a través de los cristales limpios se puede ver. Si nuestro corazón está manchado por tanta porquería, disculpen esa palabra, porque tenemos rencores, odios, resentimientos, porque traemos envidias, porque tenemos un montonal de crítica, porque andamos siempre manchándolo de cosas que no valen la pena en la vida, pues ¿cómo vas a ver a Dios? ¿Dónde está Dios? Yo lo quiero conocer, yo lo quiero ver. Pues limpia el corazón. Los ingenuos ven a Dios, limpios de corazón, los pequeñitos, los que son como los niños, porque no hay maldad, no hay malicia. Y se nota cuando alguien tiene a Dios adentro, se le ve en la mirada. Pues podríamos hablar más sobre las bienaventuranzas. Ojalá que poco a poquito vayamos acercándonos al verdadero camino del Señor. El verdadero camino del Señor no solamente son los mandamientos. ¿Alcanza y basta para la salvación? Sí, pero tirémosle a lo otro. ¿A cuál? A las bienaventuranzas. Después me imagino que en las lecturas posteriores pues nos va a continuar todo el capítulo quinto, de San Mateo, donde nos presenta la perfección cristiana y remata el capítulo con estas palabras. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ojalá que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser esté puesto precisamente en llegar y caminar de la mano del Señor. Vamos a pedirle esa gracia a través de nuestra misa. hermanos y hermanas, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y digámosle todos con fervor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra para que conserve en ellos la paz roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades para que les dé ayuda y remedio roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos y nuestras comunidades para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el descanso eterno de Adolfo Zapién y Amparo Ruiz Donaciana Moreno María de Jesús Moreno Ruiz roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salud de la familia Barbosa por Manuel Martínez y familia roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora en un momento en silencio cada quien va a pedir a Dios por sus necesidades personales. Padre y Dios nuestro refugio y fortaleza nuestra escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar con nuestra misa. Bienaventurados pobres de la tierra porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre los que lloran sangre por amor a Dios. Por este vino fruto de la tierra del trabajo del hombre. Alegrense y en el ser gozo porque les esperan maravillas en el cielo. alegrense y en el ser gozo bienaventurados serán. Oremos hermanas y hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos celebrando te pedimos Padre que tu iglesia haga llegar a todos los hombres los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias Padre Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en la fe cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo adenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso unidos a los ángeles y a los santos proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco nuestro obispo Roberto y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por el amor recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección ten misericordia de todos nosotros para que con la Virgen María Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos ayude a vivir las bienaventuranzas con su gracia dirijámonos a él con las mismas palabras que Cristo el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación aguardando la gloriosa venida de Cristo nuestra esperanza tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús tú que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta todos nuestros pecados mira más bien la fe que tenemos en ti y que es la fe de tu iglesia y conforme a tus palabras concédenos la paz concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu sinceramente les mandamos un saludo de paz que Dios los conforte con su amor cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es Cristo el cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor nos guarde para la vida eterna amén ahora en el silencio de nuestro corazón vamos a hacer la comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén oremos oremos por medio de este admirable sacramento con el que fortaleces y alegras a tu iglesia concédenos Padre unirnos más infinitamente a Cristo para edificar con nuestro trabajo cotidiano tu reino eterno por Cristo nuestro Señor como siempre muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares gracias también por el apoyo que nos brindan a través de sus donaciones en este fin de semana que Dios les pague y les multiplique muchas gracias por todo también sus manifestaciones y muestras de cariño y de apoyo para el Padre Rubén nuestro pastor el Padre Carlitos y para un servidor que Dios les multiplique y Dios les pague el Señor está con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre nos despedimos de la Santísima Virgen María nuestra madre bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía amén alegres en el Señor podemos irnos en paz demos gracias a Dios que tengan un excelente día que Dios los acompañe y los cuide gracias gracias triunfo de la muerte la vida nos dio las puertas del cielo abiertas de hoy triunfo de la muerte la vida nos dio las puertas del cielo abiertas de hoy Amén.